Triunfazo de millonarios en Uruguay. El equipo de Alberto Gamero acaba de derrotar en territorio uruguayo a Peñarol dos goles por cero con anotaciones de Elvis Perlaza y de Oscar Cortés que lo encaraman en la primera posición en esta tabla de clasificación general después de dos partidos jugados con rendimiento perfecto. Seis puntos logrados de seis puntos disputados antes de llegar al tercero y cuarto que marcan la separación de estas dos rondas en fase de grupos de eventos internacionales en este caso en partido de Copa Sudamericana. Hoy millonarios hizo un gran partido en Uruguay. Me parece que fue un equipo paciente que fue encontrando de a poco la llave para abrir la puerta en un partido muy parejo como lo imaginábamos porque es que desde el arranque de este grupo cuando hacíamos el análisis de los rivales para el conjunto embajador decíamos acá todo seguramente va a estar muy parejo. Y así como me parece fue parejo el primer tiempo en el juego ante defensa y justicia hace dos semanas, hoy el primer tiempo ante Peñarol también, pero en los segundos tiempos encuentra millonarios la fórmula, el mecanismo, la manera de interpretar correctamente los partidos para lograr el triunfo. Hablemos del desarrollo del juego porque creo que hay varios ingredientes para analizar. El primer tiempo lo decía ahora parejo a partir de pocas emociones, muchas precauciones de lado y lado. Es cierto que Peñarol termina con una mayor cantidad de remates, pero no necesariamente con veneno, no necesariamente remates a portería. Me parece que millonarios no entró quizá tan enchufado en el partido. Hay una jugada arrancando, minuto 5 por ahí, en la que Arias, que no tuvo un buen arranque, después fue creciendo como lateral izquierdo en millonarios, pierde la pelota, genera una contra, no regresa rápidamente y hay un remate cercano de Arezzo que fue como un llamado de atención, como ese campanazo que lo reciben por lo general todos los equipos de nuestro país, a veces en los minutos iniciales en estas competencias internacionales. Millonarios a partir de extremos, otra cosa es cuando regresan los extremos y cuando tiene millonarios esa posibilidad de ensanchar, trataba de generar fútbol por dentro para luego descargar la pelota hacia la banda. Intentaba hacer superioridades en esa zona de medio campo, en zona 2, porque con los volantes de primera línea caía en algún momento un lateral, se desprendía a alguien de la estructura ofensiva y trataba de esa manera en el arranque del juego de pelearle la pelota, de disputarle el partido a Peñarol. Peñarol lo intentaba en algún momento, el lateral que era seguido constantemente por Daniel Cataño se le suelta porque hay un medio centro del equipo uruguayo que cae ahí, que se pone casi a la misma línea de los defensores centrales, de alguna manera arrastra esa marca de Cataño. Cataño ya no puede seguir al lateral e intentó por ese sector, el sector de Cataño y Elvis Perlaza, me parece que lo intentó más el conjunto uruguayo en el desarrollo del primer tiempo. Al minuto 18 hay una jugada muy clara, la primera posibilidad real del partido para el conjunto embajador, toda de Cataño desde la derecha a pura lucha, que es, me parece, una de sus características en este paso por Millonarios, metiendo el cuerpo, tratando de abrir espacio con el lomo, a ir metiendo el cuerpo, metiendo el cuerpo, gana la posición, centra y un mal remate de Castro, le queda muy atrás y él trata de definir con borde interno, pero no lo consigue de buena manera. Después Peñarol dice, bueno, vamos a incomodar un poquito más a Millonarios, defiende alto el equipo del profesor Arias, la iniciación de Millonarios, obligando el juego directo y luego aprieta. Entonces, tenía que jugar en largo Álvaro Montero o Juan Pablo Vargas, recién recibía del portero de Millonarios y en ese duelo, siempre cuando un jugador del equipo bogotano recibía la pelota, saltaba inmediatamente en presión uno o dos hombres del equipo uruguayo y de esa manera complicó también, ensució un poquito futbolísticamente el conjunto uruguayo, el desarrollo de la primera mitad. Cerrando el partido de una aproximación de Peñarol, fijan a Perlaza por derecha, un centro que pega en Ginás, remate y termina salvando Arias, que como lo dije ahora, tuvo un arranque complicado del partido, pero me parece que con el correr de los minutos fue creciendo en esa banda izquierda para el conjunto embajador. En el segundo tiempo, antes de la llegada de los goles, ya había avisado Elvis Perlaza, con un poco más de libertad para soltarse, para aparecer casi a fondo de carril, unos minutos antes de la anotación que él consigue, hay una pelota en la que establece sociedad con David McAllister Silva, que no remata de buena manera y la termina tirando afuera. Es un buen centro de Elvis, es una buena conexión porque él va en carrera, frena, levanta la cabeza, ve que todos los jugadores que pueden llegar al cabezazo están referenciados y decide jugar por abajo, con David McAllister Silva, que como lo decía, no remata de buena manera. Unos minuticos después, viene el gol de Perlaza y es todo de él. Es una jugada que se gesta por la izquierda, pero que termina tomando forma y acercándose a portería y convirtiéndose en gol desde la derecha. Digo que es todo de él, porque él es el que va y aprieta al lateral de Peñarol, descarga al McAllister Silva, que inteligentemente ve cómo Perlaza ataca al espacio, se la devuelve y con mucha potencia logra el gol para Millonarios en un momento fundamental del partido, arrancando el segundo tiempo. Después va a llegar el gol de Cortés, él arranca, descarga, muy bien Castro, fijando al defensa central, yendo a ese duelo con él para liberar el espacio y después con pase quirúrgico, borde interno, ahí donde parece haber un camino espinoso y la pelota va despacito buscando su receptor también de camiseta azul, que era Cortés, que así como Perlaza en el primer gol, entrego y voy y ataco el espacio. Hace exactamente el mismo movimiento Cortés, que tiene tiempo para acomodarse y si uno le da un segundo de tiempo a Cortés, tiene que ir a buscar la pelota adentro del arco, porque le imprime ubicación y potencia para conseguir la segunda anotación de Millonarios y me parece que ahí liquidar el partido. Es cierto que Peñarol tuvo por ahí algunos asomos, pero Millonarios se defendió con la pelota. Para eso tiene hombres que entienden muy bien ese escenario, como David McAllister Silva, como el mismo Daniel Cataño, al que se la das y le dices sosténgala y así tenga que recibir un montón de patadas, lo hace Daniel Cataño. Es una de las cosas que entiende a la perfección el volante de Millonarios. Tuvo el equipo embajador para marcar otro al minuto 73. Tengo una nueva sociedad entre Cortés y Castro. Y aquí si Castro dijo como bueno, no la voy a devolver como en el primero, termina metiendo un remate importante que saca el arquero, pero llegaban Cortés cayendo ahí a ese intervalo entre los dos centrales y por el otro lado le caía también David McAllister Silva. Eran tres de Millonarios Castro, Cortés y McAllister contra los dos defensores centrales del conjunto uruguayo. Se jugó por la suya, tiene todos los argumentos el delantero para hacerlo y le metió bastante veneno a ese remate en el que termina siendo protagonista el portero del conjunto uruguayo. Así que tremenda victoria para el equipo bogotano que va a llegar a la tercera jornada con seis puntos a enfrentar otro rival que me parece que puede estar en un nivel parecido a los que ya superó el conjunto embajador. Creo que los cuatro, lo decíamos de arranque, pueden estar más o menos en las mismas condiciones. América de Minas Gerais, pero el partido es en Bogotá. Así que en Bogotá Millonarios podría cerrar una primera ronda perfecta en busca de ese etiquete de clasificación que recordemos en esta fase de grupos de Copa Sudamericana es boleto directo a la siguiente ronda para el que clasifique de primero. El segundo tiene que jugar un repechaje con uno de los equipos que caiga de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Los leo como siempre en la cajita de comentarios. Chao, gracias. Abrazo grande para todos.